Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Dead by Daylight Bueno, vamos a jugar como asesino con Leatherface, tengo aquí los rituales de completa, dos sacrificios y corta con la moto Sierra a tres supervivientes Llevamos esta build, barbaco a Chile, maleficio, nadie escapa de la muerte, muerte de Franklin y guardián de sangre Muerte de Franklin nos va a venir bien para tirarles aquí las cajas de herramientas A los dos fortesitos y a la señorita Claudette Vamos a ver que tal esta partida, a ver donde toca Estamos ya en la versión 3.0.1 Ha habido una nueva actualización, han corregido un montón de bugs Y dicen que han corregido el matchmaking Vamos a ver, si es verdad Porque me estaban tocando unos matchmaking como killer malísimos, macho No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué jodido! Se pone en el... En el palé, eh Eh... allí Allí he visto uno Sí, mira por donde ha salido corriendo ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se creerá que me ha perdido el fuertecito Puede que lleven voluntad de hierro, Iron Will Y no se le escuchen No se le escuchen los gemidos de dolor ¡Está valiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora hace efecto vamos, ven para acá ah es una putada pero es asi ahora que gilipollas es un normal con los tibax es un normal dos y dos completan dos sacrificios con el canibal muy bien coño y el de cerrar las espaldas que pasa con ello corta con la motosierra a tres supervivientes un resto de la cadena pues como no sea con el hillbilly pero coño que lo pongan no pone ni con hillbilly ni no se bueno parece parece que esta arreglado me ha matado justo a los que menos pertenian familia bueno chicos pues esto ha sido todo like si os ha gustado compartirlo suscribiros y nos vemos en el próximo video hasta luego y y y y